Bienvenidos a los tips chulitos, si por fin se llegó el verano, una de mis épocas favoritas, estamos disfrutando de este sol, pero sabes que, si vos vas a ir a la playa, necesitas también preparar bastante bien tu piel y si tenés un poquito de celulitis, te voy a enseñar a hacer un exfoliante con café y otros ingredientes que te va a ayudar para esa pequeña celulitis. Y además, para eso, con el mismo ingrediente, vamos a poder hacer un bronceado perfecto. Así que acompáñame, porque el tip chulito de hoy es cómo preparar tu piel para un bronceado bien chulito. Comenzamos. Vamos a preparar la piel primero exfoliándola y si vos tenés un poquito de celulitis, este exfoliante te va a ayudar un montón. Primero necesitamos café, azúcar y aceite de coco. Vamos a vertir 5 cucharadas de azúcar. Si tenés morena, mucho que mejor. Y 3 cucharadas de café. Primero, recordá que tenés que hacer la mezcla de los ingredientes secos, como tengo yo ahorita. Y luego vamos a vertir un poco de aceite de coco. El aceite de coco también lo vamos a medir con cucharadas. Vamos a ir probando poco a poco. No te puedo decir exactamente cuántas cucharadas de aceite de coco vas a utilizar. Tú vas a ir midiendo, pero lo que sí es muy importante es que la cuchara que tú utilices sea de madera. No puede ser de metal, porque muchas veces el metal quita las propiedades de los ingredientes que nosotros estamos utilizando. De igual forma, el depósito que ocupes no puede ser de metal tampoco. Es mejor que sea si tienes de madera o de vidrio, queda muchísimo mejor. La mezcla te va a quedar similar a la que yo tengo ahorita. Se va a ver más que todo café y tiene que quedar algo así pastosita. Vamos a vertir en nuestra pierna así. Y tienes que hacerlo en formas circulares para que te sirva aún más. Si vos no sos de piel grasa, puedes optar o preguntar antes a tu dermatólogo si te puede funcionar el aceite de coco en el rostro, porque también el café, como es desintoxicante, ayuda muchas veces para remover las impurezas que puedes tener en tu cara. Pero para el cuerpo este exfoliante queda buenísimo, porque ya la piel es un poco más fuerte y el azúcar sí remueve todas las impurezas que se encuentran en ella. Ya después de esto, no es necesario que te esperes, solamente que hagas los masajes circulares, te lavas y vamos a utilizar el mismo aceite de coco para broncearte. Y una vez hayas removido el exfoliante de café de tus piernas o de todo tu cuerpo, pues ya estás lista para broncearte. Y un ingrediente natural para hacer un bronceado perfecto es el aceite de coco. Mira que aunque huela riquísimo, también te va a dejar un bronceado bien bonito, te lo garantizo. Nosotros teníamos el aceite de coco, pero obviamente hay que cambiarlo a un bote que sea atomizador. Y si son de estos que son color ámbar, te va a funcionar muchísimo más, porque el color ámbar sirve para que los rayos del sol ya no molesten a las propiedades del aceite de coco. Así que yo pasé mi aceite de coco a este atomizador y así ya estoy lista para poder broncearme. Y así preparamos nosotras nuestra piel para un bronceado perfecto. Y quien dice que solamente las niñas nos podemos exfoliar la piel. También los hombres pueden porque sirve muchísimo para poder remover esas células muertas que se nos hacen por todo el exterior, por el viento, la contaminación que hay sobre todo en nuestro país. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Disfruten de sus vacaciones y sigan disfrutando también de Pop 12 Magazine.